Llegó la noche a China, estamos en Shanghai, 11 horas de diferencia horaria con nuestro país, con la Argentina. Ya estamos a pocas horas de que comience la actividad en el escenario que habitualmente recibe la Fórmula 1 y en este caso al WTCC con motivo de la décima fecha del campeonato mundial. El día viernes habrá actividad de entrenamientos, el sábado dos tandas de entrenamientos y luego la clasificación y el domingo las dos competencias. Son horarios incómodos para nuestro país, pero el compromiso es el de siempre. Estar el equipo campeón es transmitiendo desde las 3 y media de la mañana. La carrera número uno se larga a los 15 minutos, 3.45 y estaremos a través de Rivadavia acercándoles la información y el relato de lo que suceda con Pechito que se va acercando hacia la segunda corona mundial. Veremos si sostiene el buen rendimiento de los Honda, como se vio en Motegui hace poco más de una semana en Japón, pero es cierto, este escenario chino, donde el local Maki Hwa promete dar pelea por la victoria, es acaso menos favorable para las prestaciones de la marca Honda. Allí estará campeón, reiteramos, 3 y media de la mañana transmitiendo por Rivadavia la décima fecha del campeonato mundial de turismo, acompañando al argentino José María Pechito López.